Señores, tan buen debate, ese fue el hashtag que manejamos todos el día de ayer y durante estos días. Queremos agradecer a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGEL, por hacer de Al Tanto TV uno de sus medios oficiales para la transmisión de estos debates. A través de nuestra señal de Claro, el canal 106, estuvimos transmitiendo los debates y nuestra página web, altantotv.com. Gracias por la confianza y gracias por la audiencia. Hemos tenido una discusión interna aquí entre los productores. ¿Qué se vio más? ¿A quién vieron más? ¿Tenía más atención el juicio de Doctorcito y Comparte? ¿O tenía más atención los debates presidenciales? Podemos hacer de esto una encuesta en nuestras redes y ver que ustedes nos comenten qué tenía más atención. Yo sí creo que fue una gran competencia porque el juicio de Doctorcito estaba desde las 4 de la tarde pautado para leer el fallo y muchos medios se estaban ya transmitiendo y colocando. Algunos hicieron el switch y transmitieron lo de Ángel y algunos simplemente se quedaron transmitiendo lo de Doctorcito. De todos modos, es importante que revisemos el momento histórico de la sociedad donde la gente está más pendiente de los chismes, de la vida ajena, de la farándula, de lo superfluo que de lo fundamental. Pero también la poca atención y la poca pasión que despierta la política y los actores de la misma. Se sentó un precedente con este debate y pienso que fue un gran esfuerzo especialmente del presidente Luis Abinader por revivir la pasión en esta contienda política y que la gente se motive a votar. Me parece un gran ejercicio felicitar no solamente a Ángel sino también a los otros organismos que hicieron debates en otras etapas, algunos de regidores, de diputados, de senadores, como es el caso también de CODES y de todo el que hizo un debate, pero obviamente coronó a Ángel con este debate presidencial. Voy a pasar la palabra de Varga Vila hacia acá para luego entonces yo dar mis puntos de los tres candidatos y lo que piensa cada uno de los panelistas de este programa de a quién le fue mejor, quién ganó, empezando con Varga Vila. Adelante. Decir que antes de entrar con mi opinión, breve, dos minutos, que el próximo martes será anunciada la gran encuesta, la encuesta de GBC. Espérala por aquí. Miren, mucha gente se ha estado preguntando quién ganó el debate. Yo me atrevo a decir que Leonel le ganó a Leonel, Abel le ganó a Abel y Luis Abinader le ganó a Luis Abinader, pero definitivamente el gran ganador es el pueblo dominicano porque se acaba de inaugurar una nueva cultura política o una nueva cultura democrática en la República Dominicana. Nunca se había visto a un presidente de la República en funciones o en ejercicio acudir a un debate, pero más que un debate, lo que yo pude colegir aquí o concluir de que se trató también de un choque de gestiones. ¿Por qué? Porque se hablaba de las gestiones pasadas del PLD y también se hablaba de las gestiones actuales que encabeza el Partido Revolucionario Moderno PRM. Pero en definitiva fue un debate muy cortés. La oposición no se maltrató entre sí, pero tampoco el oficialismo y viceversa se maltrató entre sí. Fue un ambiente cordial, fue muy distendido, incluso las imágenes que circulan de tras bastidores, desde antes de entrar al sede del debate, de los tres líderes, de los principales partidos mayoritarios de la República Dominicana, se dio un ambiente de cordialidad. Y entonces, definitivamente, la República Dominicana se fortalece el sistema de partidos, el sistema democrático y esto, sin lugar a dudas, que nos envía una reflexión principalmente a los fanáticos y apasionados de la política, que mientras los líderes, los cabezas, los que guían a estos adeptos de los partidos políticos, se ponen de acuerdo, se dan el abrazo, se fuma la pipa de la paz. Entonces, esto se lo digo a la gente que se quiere vivir matando, que se van a los tiros, que hay muertes durante los procesos de campaña y las elecciones, históricamente lo hemos tenido en la República Dominicana. Entonces, eso es una reflexión para que lo tomen en cuenta y lo tomen en consideración y que entiendan que estamos en un sistema de debate, de discusión y de planteamiento, de problemas y a la vez de soluciones. Así es, Varga Vila, yo definitivamente estoy de acuerdo contigo con el tema de que ganamos todos porque ayer y en los días pasados donde tuvimos estos debates de senadores, de vicepresidentas, de presidentes y demás, pues marca un precedente y por supuesto que es muy probable que en las próximas elecciones, ya para los próximos cuatro años, volvamos a tener otro debate como este que le permite a la población tener realmente conocimiento y una visión de qué piensa el candidato, aparte del color, quitando color, quitando bandera, quitando partido, quitando todo eso y simplemente enfocándonos en qué tiene en la cabeza ese individuo que nos quiere representar en cualquiera de los puntos. Para mí, y de verdad, yo sé que cuando uno lo dice uno se mete en el hoyo, ¿verdad? Pero lo voy a decir porque ya lo dije con Juliana, que estuvo con nosotros, que es de la fuerza del pueblo, sin ningún interés de simpatizar con ningún partido, creo que Leonel Fernández se ganó el 100% de los puntos sin quitarle el mérito a Binader y a Abel Martínez. ¿Por qué digo que Leonel? Bueno, primero, por lo que le di a Juliana, fue el único de los tres que no reaccionó, su cara no hizo ninguna reacción ante cualquier comentario que hacía ninguno de los otros dos que estaban debatiendo. A Binader se rió bastante, se desayunó una sonrisita, decía que no con la cabeza, abría los ojos y Abel también hacía sus gestos. Eso me parece que es parte de lo que tú tienes que hacer en un debate, no verte afectado con lo que el otro está diciendo. El lenguaje corporal. Parte de su lenguaje corporal. León estaba ansioso. También, Leonel, pues, pude notar que no se veía que tenía un chivo en buen dominicano. Noté a Binader como chequeando ese chivo, reconfirmando los datos que estaba dando, los números, las cifras que daba, y se equivocaba y volvía, pero Leonel todo lo tenía en la cabeza y lo decía de un tirón. Y creo que eso es importante. Usted tuvo sus dos minutos. Entonces, además de esto, parte que yo quise resaltar de este debate fue la parte de que se habló del 4% de educación. Sabemos que Leonel, 20 segundos, se resistía a este tema del 4% de educación. Y en su momento de hablar, él dijo algo que me marcó. Dijo que dinero sin planes específicos no tiene sentido y que un volumen en el presupuesto no es directamente proporcional a la calidad de la educación. Y lo hemos visto porque tanto que se luchó por el 4%, todavía seguimos prácticamente en las mismas. Y ahí, bueno, pues, a Binader habló del pasado y Abel habló de unas teorías y de su anécdota sobre el inglés de inmersión, básicamente. Bueno, yo me quiero, yo creo que el gran ganador ayer fue el país. Eso, sin duda alguna. Bueno, quiero de nuevo felicitar al presidente Binader y revelar, además, o destacar que no es fácil para alguien que está en el poder ceder, ¿verdad?, desde su posición a arriesgarse a ir a un debate donde no sabe si su propia performance va a estar acorde o si va a ganar o va a vencer. Es decir, realmente para él fue lo más arriesgado desde su posición, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que ahora todos opinamos de si lo hizo bien, si lo hizo mal, si tuvo un buen manejo o no. Después del país, ¿quién ganó para ti, Nelson? Usted va a traer dos minutos. Exactamente, gracias, Iván Yaen. Esta morena no es fácil. Hay un tema así. Yo le recomiendo a los asesores del presidente Binader, cada vez que él decía, ahí están las estadísticas, yo no espero eso, don presidente. Porque si yo gobierno en mi casa, tú me preguntas si hay leche o no, yo lo sé perfectamente. Si falta arroz, lo sé perfectamente. Si falta aceite, lo que sea. Lo que a mí me, no sé si me violentó o me molestó, es que le vi como una falta de control absoluto sobre lo que pasa en el país. Y en eso quiero ser muy franco. Yo tengo que saber qué pasa en República Dominicana a nivel de escuela, a nivel de todo, de hospitales, de tal, de proyectos, de tal. No hablo, por ejemplo, de futuro. Por ejemplo, del tema del caos vial, yo hubiese dicho, bueno, quiero que sepan que, por ejemplo, vamos a poner tantas líneas de metro, ta, 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 ta. Lo otro que a mí me faltó de parte de él fue el tema de la humildad. La palabra es decir, debemos reconocer que, no la usó esa frase en ningún momento, siendo que hay muchas falencias en su gobierno. Vi mucho potencial en Abel, la verdad, pero estoy de acuerdo con Jamel, que si hablamos de un control total y completo de normas, regulaciones, las leyes. De tiempos. De tiempos fue el doctor Leonel Fernández Reina. Siento al mismo tiempo que esto fue un respiro para lo que es la oposición. Creo que hay una esperanza. Vimos realmente que Leonel sí tiene un control de lo que quiere hacer de la parte de la propuesta. Este país tiene que tener un futuro. Muchas cosas que nos pasan es porque hemos normalizado el que no haya un futuro, el que no haya una esperanza, el que no haya un lenguaje que te diga, no te preocupes que en tal tiempo vamos a hacer tal cosa. Creo que si llega a haber otro debate, mi recomendación al presidente Abinader y a los asesores es que tiene que tener un control absoluto el presidente de lo que ocurre en el país. Tiene que manejar cifras macro y microeconómicas. ¿Qué pasa en el tema agricultura? Por ejemplo, yo hubiese atacado, ejemplo, a Leonel diciendo, mira, cuando ustedes manejaron el gobierno, por ejemplo, al PLD, habían tantas hectáreas sembradas. Y yo, a partir de mi gobierno, hay tantas hectáreas sembradas. No hubo, digamos, ese enfrentamiento de parte de Abinader a la oposición. Bien, los dos minutos míos para los dos centavos, como les digo. Miren, aquí cada quien ganó en diversas categorías, en diferentes categorías. Para mí, el presidente Abinader fue ganador por tener la humildad de acceder a un debate. Esto es histórico, señores, sin precedentes en la República Dominicana. Esto es un aporte a la democracia dominicana que de aquí en adelante los próximos presidentes tendrán que ver cómo decirle que no a Ángel. O sea, ahí ganó Abinader. En la prosa, la palabra hablada, la irvanación de ideas y conceptos y datos tácitos, Leonel Fernández campeón. Martínez, de Santiago el alcalde, tuvo una gran victoria en el sentido de que pudo ponerse a la altura de dos figuras. El presidente actual y una persona tres veces presidente que pensó mucha gente que Abinader iba a estar muy por debajo, pero asumió su mensaje desde el punto de vista que debía asumirlo, del gestor que ha sido, del alcalde que ha sido, del director, de la Cámara de Diputados por el tiempo que fue, lo que hizo en el Congreso. Eso fue importante, que él entendió y pudo proyectar en lo que él sí tiene experiencia. No quiso asumir en ningún momento que tenía conocimientos de Estado, de gobierno como presidente y asumió de la forma que debía asumirlo. Pero el mayor ganador, y ya a esta hora de la mañana ya suena cliché, fue la nación como tal y como la democracia se ha fortalecido históricamente. Esto es muy democrático lo que está pasando. Y en un tiempo tan convulso que tiene la República Dominicana, que tenemos una amenaza de un país al lado que está colapsado, es importante que nuestra democracia se fortalezca y que podamos abrirnos a esos diálogos. Lo que Jamal mencionaba, del manejo especialmente del lenguaje corporal y de cómo el presidente Fernández, el expresidente Fernández fue quien mantuvo esa cordura de ni siquiera reaccionar positivo o negativamente a lo que se decía, es porque Fernández tiene el manejo del debate, tiene el manejo de las batallas de ideas. Cuando se está debatiendo ideas nadie se toma cosas personales, nadie tiene que hacer caras ni truños porque se está hablando desde el intelecto. Y para eso sabemos nosotros que en la nación por mucho tiempo no ha habido personas de mayor manejo, que sea parte de las entidades políticas, que Leonel Fernández. Mi opinión para pasar a Colombia en general es que esto fue un ganar-ganar. Esto es raro porque por lo regular siempre hay un perdedor en las situaciones y para mí todo el mundo ganó, incluido el país, República Dominicana. Excelente, Iván, tus consideraciones. Yo voy a citar, empezando con Abel Martínez, cuando dijo, ni soy empresario ni soy un intelectual. Estoy del lado de la gente. Hizo ahí sintonía para mí con el pueblo común. Él sabía que tenía una desventaja. No era el presidente de turno, no era el tres veces presidente, y es el más joven, creo, de los tres, ¿verdad? Y es el que no tiene experiencia gubernamental a nivel de presidente. Entonces, con eso, él rompió el hielo y destaco también que fue el que le tiró, yo pienso que más directo, un golpe contundente cuando le habló del plan Giuliani, que dijo que se estuvo preguntando los primeros dos años y ya no se hace más la pregunta, atacando el tema de la seguridad ciudadana, que es prácticamente fuera de los altos precios que puede el gobierno justificarse con la pandemia y con la crisis global, lo que más nos está afectando. Y el programa de hoy ha versado precisamente sobre tres jóvenes que estuvieron en un atraco donde resultó muerto otro joven. O sea que el tema de la seguridad, así como fue uno de los talones de Aquiles, de Danilo Medina, ha sido también una gran debilidad del gobierno de Luis Abinader. Y Abel fue a lo concreto. En el caso del presidente Abinader, ya él hablaba del lenguaje no verbal. Señores, yo estaba presente, agradecer a Ángel por la invitación, yo estaba presente. Y la sonrisa de oreja a oreja que le saltó a Luis Abinader cuando hicieron la pregunta de titulación es porque él sabía los puntos que tenía ahí. O sea, eso fue una sonrisa. A él le tocó hablar de último, pero él estaba muerto de la risa del principio porque aunque Leonel Fernández dijo que todos los gobiernos han titulado y habló de las titulaciones de sus gobiernos, Abel Martínez habló de la titulación que empezó en el gobierno de Danilo Medina, el único que ha dado títulos urbanos fue el presidente Abinader. De hecho, cuando se pidió la réplica, los dos dijeron que no iban a replicar. O sea que fue el momento más brillante de Luis Abinader en materia de titulación y él dijo que aunque delega en la vicepresidenta, que lo acompañe y lo represente en otros eventos, cuando se va a dar título él no delega porque él quiere estar ahí y quiere ver la gente, el rostro de la gente cuando se le entrega un título de propiedad. Y yo creo que titulación es una de las instituciones que debería brillar más y que fue el momento más luminoso en el debate de Luis Abinader. Sin embargo, quizás es poco publicitado o es poco... Debería ser una de las banderas de Luis Abinader, una de las puntas de lanza para su campaña ahora a la reelección. Y terminando con Leonel Fernández, quiero citar esta frase donde definitivamente como buen veterano dejó el gran golpe para el final cuando dijo este gobierno se parece a Cristóbal Colón porque cuando salió no sabía para dónde iba y cuando llegó no sabía dónde estaba. Habló de la improvisación que en algún momento se ha criticado en conjunto la sociedad del recule que ha tenido el gobierno en cosas que dice y después se devuelve y se ha notado un poco, decía el presidente Fernández, que se ha notado un poco confundido, perdido el gobierno y entonces usó el lenguaje bebolístico. En materia de seguridad se ponchó, en materia de no sé qué se ponchó y entonces cerró al final con este juego de palabras que realmente para mí fue el momento más luminoso del debate. Sin duda salieron muy bien los tres, pero el debate en persona es Leonel Fernández y Luis Abinader se tomó el riesgo de ir a ese debate como un aporte, como él ha dicho, a la democracia y saludamos este gesto. Estas son las consideraciones de cada uno de nosotros sobre el debate histórico que realizó Ángel. Gracias de nuevo a Ángel por hacer de Al Tanto TV uno de los medios oficiales para la transmisión del mismo. Así concluimos, señores, porque si abrimos más los micrófonos, duramos hasta las 12 del día. Y hasta mañana. Y hasta mañana.